Ok, pues comenzamos entonces. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas, a todos y a todos a esta mesa número 9 del primer Congreso Virtual de Estudios Norteamericanos, titulado Somos Región, organizado por la UNAM, por el CISAN y por la Red de Norteamericanistas. Les recuerdo a todos que esta sesión será grabada y que tendremos un tiempo para sus preguntas y respuestas al final de la misma. Veremos algunas de las presentaciones y leeré algunas de las sinopsis de los presentados el día de hoy. Bueno, la mesa tiene como título Recent Trends in the Study of Skilled Migration in the Americas, Conflict-Induced Displacement, Mobility and Discrimination Patterns. Y empezaremos la mesa con la ponencia de Ana Ibarra Ruelas y Erika Cecilia Montoya Zavala, titulada Agencia Empresarial Femenina, Latinas en Florida. Ana Ibarra Ruelas es doctora internacionalista en la Universidad Autónoma de Sinaloa, especializada en género, economías étnicas, América del Norte y agencia empresarial. Su reciente libro acerca de latinas emprendedoras en Florida, su agencia empresarial y el rol productivo de los hijos en la empresa dentro de la economía étnica latina en Homestead, Miami le valió su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en 2019. Ha hecho estancias académicas en el CIESAS, en Ciudad de México, en University of Alberta en Canadá y en Zhejiang, University of Hangzhou, en China. Actualmente funge como docente investigadora en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Y Erika Cecilia Montoya Zavala es profesora investigadora en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, miembro del SNI Nivel 2, y sus temas de investigación son migración, género y empresas. Muchas gracias por estar aquí, Ana, y adelante, por favor. Hola a todos. Mucho gusto a los que están presentes y a los que nos están viendo y los que nos verán posteriormente. La agencia empresarial femenina es un concepto que desarrollé durante el doctorado con colaboración de la doctora Erika Cecilia Montoya y la doctora, que no escribió aquí, pero Magdalena Barros Nock de CIESAS. Entonces, mi agradecimiento para ellas dos. Muy bien. El lugar de estudio es en Homestead, Miami-Dade. Aquí pongo unos mapitas. Es en el condado de Miami. Es la ciudad de Homestead. Está ubicada entre dos parques nacionales. Quien quiera ir a Cayo Hueso tiene que ir por ahí. Entonces, hay una base militar a un lado, como se puede apreciar en el mapita donde está en rosa. Entonces, es una ciudad pequeña, es una ciudad rural dentro del condado de Miami. El 51% de la población se identifica con el inglés como su lengua nativa y el 44% con el español y el resto de una lengua criolla de Haití. Entonces, sigue siendo Miami, pero es la zona rural. Entonces, usualmente cuando estudiamos algo de Florida nos enfocamos a los cubanos, pero también existen todas las demás naciones latinas presentes. Y cuando estudiamos la empresarialidad, aunque últimamente sí se ha estado estudiando a la mujer, no lo suficiente y no en el contexto de esta región. Bueno, brevemente hice unas... Recabé mi estudio en el 2017, justo cuando fue un huracán, entonces fue un tanto difícil, pero logré al final, se logró entrevistar y estar en observación participante con 21 mujeres. Y entonces, bueno, voy a ser breve. ¿De qué nacionalidades son? Mayormente mexicanas, pero también hondureñas, salvadoreñas, nicaragüenses, ecuatorianas, colombianas y guatemaltecas. Solamente dos de mis entrevistadas no tienen hijos, la colombiana y una salvadoreña. Todas las demás tienen hijos y esto es relevante para el estudio. De estas mujeres, el 52% son ciudadanas, 23 residentes y el resto indocumentadas. El 33% de estas mujeres tienen estudios universitarios y casi el 10% se consideran ellas mismas analfabetas porque no cursaron un solo año de estudios, ni nivel básico. Y me quiero detener aquí un poquito porque estas mujeres son ciudadanas, son ciudadanas y tienen negocios formales en la economía formal. Entonces, es una particularidad muy relevante y significativa que cabría estudiar posteriormente. El 57% de estas mujeres dicen que no hablan inglés y el resto que sí lo hablan. Una de ellas dijo que no lo hablaba, pero sí lo habla. Pero como es analfabeta, ella considera que eso significa que no. Como no lo sabe escribir ni en español ni en inglés, ella considera, si no, no hablo inglés. Pero al escucharla hablar y atender a sus clientes, hablaba mucho mejor inglés que personas que tienen estudios universitarios. Y esto es porque ella vive en Estados Unidos desde que estaba chiquita. Simplemente no fue a la escuela, pero ella creció allá. Pero al no saber leer y escribir, ella piensa que tampoco el inglés. Entonces, el estado civil de estas mujeres que entrevisté, pues, como pueden apreciar, la mitad son casadas, el 35 divorciadas, el 5% soltera, una soltera y una viuda. ¿Sí? Y bueno, entrando en materia, ¿qué es la agencia empresarial femenina? Son estrategias generizadas que las mujeres emplean para cubrir sus responsabilidades familiares y laborales de acuerdo a su proyecto de vida. Este término lo acuñó Norman Long, un holandés, en 1992. Y se nutre de contribuciones de Giddens, de la Turkleck. Se trata de la capacidad de organización de un actor social, en este caso mujeres, pero pueden ser instituciones, de analizar el panorama, un panorama adverso, organizar y emplear estrategias en sus relaciones interpersonales para navegar a través de esas situaciones adversas. Entonces, la agencia empresarial femenina es empresarial porque son las que usan las mujeres dentro de su negocio, de su emprendimiento, de su empresa. Y femenina porque después de revisar literatura, casos de estudio en distintas partes del mundo, se debe resaltar que la manera de hacer negocios de las mujeres es distinta de los hombres, ¿sí? Y usualmente se mide igual, a hombres y a mujeres se les mide igual cuando emprenden algo, a la hora de hacer negocios. Está documentado que el emprendedor en la cultura occidental es ese héroe, salvador de la economía, con ciertas características, características que pertenecen al hombre blanco occidental que no tiene que hacerse cargo de labores del hogar. Entonces, una mujer latina difícilmente va a llenar satisfactoriamente esas medidas. Entonces, se considera y se contrasta que una mujer latina no tiene éxito comparado con un hombre blanco, el gringo, estamos hablando de Estados Unidos. Ahora bien, esto es injusto y no es preciso y va en contra de la ciencia porque estamos midiendo ahora sí que casi manzanas con piñas, porque una cosa es una mujer latina y otra cosa es un hombre blanco, etcétera. Entonces, estando ahí en campo, bueno, nos dimos cuenta que primero hay que averiguar cómo miden estas mujeres el éxito empresarial, cómo lo miden ellas, cuál es el proyecto que estas mujeres, de vida que tienen estas mujeres, que está ligado a la agencia, porque en la agencia es todas las estrategias que utilizamos para incorporar a otros en nuestros proyectos. ¿Sí? ¿Cómo los convencemos? ¿Qué usamos? No es poder de convencimiento. Ahorita vamos a analizar siete estrategias generizadas que identificamos entre estas mujeres. Entonces, se identificó que entre las mujeres entrevistadas, su proyecto de vida se divide en dos. Es una mejor vida para sus hijos y es ellas construir un retiro digno. ¿Sí? En general son esas dos preocupaciones, esos dos objetivos que tienen en mente estas emprendedoras. Y también observamos, estando ahí en el negocio con ellas, yo estuve ahí con ellas, que sus roles de emprendedora y de madre están ligados y sus estrategias engloban ambos roles, porque tienen que cubrir los dos, aún las casadas. ¿Sí? Es decir, si tienen hijos pequeños, ellas tienen que ver quién los va a cuidar. ¿Sí? Si se lo van a llevar al negocio o no, si les va a estorbar ese día o no. Entonces, se comparten tiempos, espacios, voluntades, energías en los dos roles de emprendedora y madre. El tiempo y el espacio no hay un límite. Entonces, se necesita medir a estas mujeres de manera diferente de un hombre. Entonces, encontramos siete estrategias generizadas. Encontramos un poquito más, pero estas son las que más se veían. Ofrecer un mejor servicio y producto. Bueno, ¿dónde realizamos estas entrevistas? Perdón por la prisa, como tenemos 15 minutos, ando acelerada. Se realizaron en Downtown, ¿sí? Sobre Washington Avenue, justo enfrente de City Hall de Homestead. Ahí hay un pequeño centro comercial donde hay para quinceañeras, una farmacia, una contadora, paquetería, y la venta de ropa, y la mayoría está dirigida por mujeres. Hasta la Michoacana, en la esquina esta, y en otra área, que es el Redland City Market. El pulguero, como le dicen ellos coloquialmente, un flea market. Entonces, en esos dos lugares, con una presencia latina muy fuerte. Sí, en esos dos lugares. Entonces, los negocios de estas mujeres son de vestidos de quince años, de paquetería, servicios financieros, envíos de remesas, venta de frutas y verduras, venta de material para fiestas, que vasos, desechables, chiles, chamuy, etcétera, venta de ropa, folclórica, playeras de Malverde, etcétera, restaurantes, tres, un mini super y una licorería. Entonces, esos son los negocios que hubiéramos querido nada más un giro. Pero debido al huracán y de que no todas las mujeres y no todas las personas tenían ni tiempo ni ganas para ofrecer entrevistas y que yo estuviera ahí con ellas en sus negocios observando, entonces se hizo indiscriminadamente en cuanto al giro y también peluqueras. Entonces, estas mujeres me narraban cuáles son las estrategias que ellas usan. Bueno, ellas se enfocan en ofrecer algo diferenciado de la competencia, ofrecer un mejor servicio. Es decir, la colombiana que, perdón, nicaragüense que tiene un negocio de paquetería, ella va a la pizca a recoger los paquetes de sus clientes para ahorrarles a ellos tiempo. Si no tienen para pagarles, ella luego me paga. Su local tiene aire acondicionado porque dice que no importa que la gente que va ahí no tenga tantos recursos, que el trato digno hace que la recomienden y que regresen. Una mujer que tiene servicios financieros, o sea, manda remesas, si alguien de sus clientes llega con alguna otra necesidad de un ticket, que tiene que hacer una cita para algo, ella le pide a sus hijos o a las otras personas que trabajan con ella que les ayuden y no les cobra extra para que, ella nos comentaba, para que ellas, esas personas se sientan atendidas, valoradas y que regresen aquí con nosotros. Hola Ana, ¿te quedan tres minutos? Ajá, ok. Otro es lograr, este me gustó mucho, lo voy a mencionar, emplear estudiantes y familiares para aprender de ellos. Varias decían, yo contrato part-time a, sobre todo, mujeres que estudian en el college, porque ellas me van a enseñar a usar la computadora, ellas me van a usar términos en inglés que yo no sé, ellas me van a enseñar a hacer Excel, cosas de contaduría, entonces, no importa, si tienen tareas, si tienen que ir yo, nos decían, las dejamos ir, porque, que atiendan eso, porque nosotros vamos a recibir mucho más. Y otra estrategia que ellas usan es, ellas tienen el objetivo de que quieren que sus hijos estudien, entonces, a cambio de que ellos continúen en sus estudios, les compran un medio de transporte, o les dan permisos, o los amenazan, ¿verdad? De que si no estudias, te voy a mandar a la pizca, y hay quienes, hay muchas de ellas que lo han cumplido, los mandan a la pizca para que vean que es estar ahí, y para que se arrepientan, y mejor decidan terminar sus estudios, al menos medio superior. Y, bueno, me queda aquí un poquito de tiempo, no las puedo abarcar todas, pero, bueno, las mujeres hacemos los negocios de manera distinta, y un objetivo muy claro que se ha observado, tanto en México, por Erika Montoya, y en Estados Unidos por ambas, es que es un medio para cambiar sus vidas, y también las de otros, y que la ayuda que reciben y dan es generizada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anibarra, por este análisis de la Agencia Feminina Empresarial. Pasaremos ahora a la segunda ponencia, a cargo de la doctora Camila Tigao, y del doctor Teléfono Ramírez García, titulada Cambios de Paradigma en las Políticas de Atracción de Talento en América del Norte. La doctora Camila Tigao es investigadora titular A, definitiva, y coordinadora del Área de Estudios de Integración del Centro de Investigaciones Sobranita del Norte, de la UNAM. Imparte de cátedra a nivel de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Representa el CISAN en el Grupo de Organización de Eventos del Seminario Universitario de Estudios sobre Expresos Internos, Migración, Exilio y Repatriación. Es miembra del Comité Ejecutivo de la Sección de Migraciones Internacionales de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y del Foro Global de Diásporas y Transmasmalismo de la India. Ha sido investigadora visitante del Baker Institute for Public Policy en Rice University, Texas, y de la Universidad de York, en Canadá. Sobraversa sobre la migración calificada y la diplomacia. Su último libro se titula Discriminación y Privilegios de la Migración Calificada, el caso de los profesionistas mexicanos en Texas. El doctor Telésforo Ramírez García es doctor en Estudios de Población por el Colegio de México y maestro en Demografía por el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha trabajado como profesor de Estadística y Metodología de la Investigación en algunas universidades y centros de educación superior en México y ha participado en diversos proyectos de investigación. Actualmente desempeña como director del Área de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del Consejo Nacional de Población. Sus temas de investigación giran en torno a la migración internacional, la familia y el envejecimiento. Bueno, Camila y Telésforo, adelante. Muchas gracias. Hoy por cuestión de tiempo voy a exponer solo yo, pero está aquí Telésforo para responder las preguntas difíciles que vayan a tener al final, que además yo también. Esta ponencia es realmente el resultado de un capítulo que propusimos hace dos años cuando empezó la idea del Congreso y que en aquel momento era un estudio muy actual y hoy ya se publicó, entonces pueden leer este trabajo ya en un libro que además está disponible en línea, así que voy a ser muy breve. Nuestro trabajo es comparativo con el objetivo de comparar las políticas y cómo se ha tratado la migración calificada durante este periodo que podemos llamar populista en Norteamérica, cómo se ha cuestionado este tipo de migración y cuáles han sido los cambios. Si recuerdan, recuerdan así hace dos, tres años cuando todavía estaba Trump, pues ha habido muchas críticas en Estados Unidos hacia todo tipo de migrantes y nos llamó la atención, por ejemplo, el caso de un hindú que se llama Virikram Radhnekar que decidió después de ocho años de estar en Silicon Valley que iba a cambiar la jugada, como él lo decía, y emigró o reemigró a Canadá. Y la razón por la que lo hizo fue que no se le renovó la visa o que se dio cuenta también que tenía que esperar unos 20 años para tener la visa en Estados Unidos, la residencia y si alguna vez fuera el caso, la ciudadanía. Bueno, entonces la estructura del capítulo retoma este cambio que es inédito en la historia de la migración calificada siendo Norteamérica una región tan importante en el mundo. Después hacemos una breve discusión teórica sobre el populismo y el impacto que tuvo en la política de la migración, sobre todo calificada, y un estudio de casos, la tercera parte que es la comparación entre Estados Unidos, Canadá y México. También abro un paréntesis para agradecer a Karime Barón que está aquí con nosotros y que nos ayudó a hacer esta bellísima presentación. Bueno, en cierto momento cuando estaba más fuerte la discusión antes de COVID sobre la migración calificada, se hablaba en varios foros, entre ellos el Foro Económico Mundial de cómo Estados Unidos estaba perdiendo en la competencia mundial por talento y que Norteamérica en general, pues aunque había sido una región que superaba a las otras, competía en este mercado mundial de talento con Europa, pues ahora estaba perdiendo. ¿Y en qué sentido? Bueno, el Foro Mundial medía esta capacidad de atraer, retener, hacer crecer el talento a través de cuatro indicadores. Y el primero sería la capacidad de habilitar el talento, es decir, qué tanto se les podía dar visas. Y por ejemplo, en ese sentido, pues Estados Unidos quedaba rezagado porque hubo todo un cuestionamiento a las visas H1B en Estados Unidos. Y en este sentido, esta nueva clasificación del Foro Mundial de 2019, pues situaba a Suiza, Singapur o Reino Unido por encima del poder de atracción y retención de talento de Estados Unidos. Obviamente en el estudio se hace también una recopilación de todo cómo ha sido tratado el tema en los medios. No me voy a detener aquí en la parte metodológica porque lo pueden consultar. Consideramos que este cambio podría ser tomado como un cambio de paradigma dado que en la historia de Estados Unidos siempre ha habido una tendencia a atraer talento, aunque menos de sus migrantes son calificados. En general, hay más migrantes por proporción a Canadá que en Estados Unidos. Lo que estaba tratando de imponer Trump y hasta cierto punto hasta lo logró, era que cambien los porcentajes de migración familiar a favor de más migración laboral. Si antes era más migración familiar, esta tendencia, digamos, humanista de la política migratoria en Estados Unidos, pues Trump estaba pensando en cambiarla para acercarse más hacia el tipo de política selectiva de Canadá. Aquí pasamos luego a los estudios de caso. Es un estudio de caso comparativo. Lo que vimos en el caso de Estados Unidos es que esta política de restricción de visas tuvo un impacto directo, por ejemplo, en el aumento de rechazos de visas de H1B nuevas y renovaciones. Estos rechazos pasaron, por ejemplo, de 13% en 2017 a 18% en 2018 y así fueron aumentando. Y esto se ha considerado en los medios como una política anti-talento. De forma que muchos estaban cuestionando si esta era una estrategia buena a largo plazo para Estados Unidos. Y también se observó que la pérdida de Estados Unidos era una ganancia de Canadá en el sentido de que muchos individuos, por ejemplo, los indios que fueron los más afectados por el discurso y la acción de las visas H1B, pues se iban a otras partes, entre ellos Canadá. Muchas empresas se quejaron de esta situación, por ejemplo, Deloitte, que es una agencia de capital humano, dijo que había 2.4 millones de empleos vacantes y que esto no se podía llenar sin la ayuda de trabajadores calificados extranjeros. Y también hubo una discusión muy importante de que esto dividía a Estados Unidos como país en el sentido de que usaba la migración para polarizar. Y también porque Estados Unidos mismos estaba perdiendo talento de ciertas regiones que iban a trabajar a grandes ciudades. De forma que había una fuga interna que también está discutida en el capital. Al mismo tiempo, en Canadá tenemos una política muy diferente, que es la política del multiculturalismo, que nosotros no idealizamos, pero sí pensamos que fue una manera más favorable de recibir a los migrantes. De forma que en Canadá, para el mismo periodo, aumentó el número de trabajadores calificados, aumentó el número de estudiantes internacionales, se crearon muchos empleos. Ha habido empresas que multiplicaron sus ingresos 200% por la creación de estos nuevos empleos. Y en México la discusión fue completamente diferente porque tenemos, si acaso, esta discusión del populismo de izquierda, que sería algo muy diferente del populismo como lo han teorizado en Estados Unidos. Aquí la discusión no es sobre la recepción de más migrantes calificados porque ya sabemos que aquí menos del 1% de la población es migrante, sino todo el cuestionamiento giró alrededor del debate de la corrupción, de que tanto tenían que disminuir los sueldos para austeridad. Y entonces ha habido muchos artículos que se quejaban de que, por ejemplo, funcionarios, burócratas muy especializados, tenían que migrar porque aquí ya no tenían sus puestos de trabajo y iban a ganar muy poquito. De forma que para resumir el debate en México, diríamos que fue más un cuestionamiento hacia las élites en general, hacia la decisión de bajar los sueldos de trabajadores de gobierno, de cómo afectó esto a trabajadores de Banco de México, Pemex. Y pues esto tuvo cobertura muy diferente a nivel nacional e internacional en el marco en el que también la migración de Centroamérica estaba aumentando. No sé, solo voy a poner un ejemplo más antes de concluir. Por ejemplo, este periodista muy importante, Zuckerman, decía que si el gobierno de AMLO seguía nombrando gente que no tenía el perfil para ciertos puestos, recuerdan ustedes el nombramiento de esta diseñadora de moda en Conacyt para un puesto de biotecnología, pues que eso iba a llevar a un fracaso porque se necesitaba gente especializada para puestos de alto nivel. Bueno, ¿qué concluimos? Que hubo consecuencias muy importantes y benéficas para Canadá de este American First Trumpista, que efectivamente los migrantes calificados incluso antes de COVID se estaban planteando buscar lugares más amigables, que el rechazo a las élites internas provoca fuga interna y desigualdad. Y en general vemos que hay un enfrentamiento muy fuerte, difícil de reconciliar entre los planteamientos estos antielitistas del populismo versus cómo funciona la economía del conocimiento. También observamos que hay una fuga, un desperdicio interno que es previo al desperdicio internacional y que era observado en Estados Unidos en trabajos mediáticos y académicos. Y bueno, aquí lo dejo porque somos cinco y no vamos a tener mucho tiempo para discutir. Este es el libro en donde aparece el capítulo y si alguien lo quiere, se lo podemos enviar. Una vez más le agradecemos a Karine y os invitamos a leer el capítulo. Gracias. Muchas gracias, doctora Camelia. Ya te lees uno por la presentación. A continuación pasamos con la ponencia de la doctora Elizabeth Salamanca Pacheco, titulada Perfil de la Migración Empresarial de México hacia Estados Unidos. Elizabeth Salamanca es doctora en Ciencias Sociales y Económicas por la Johannes Kepler Universitat Lins in Austria. Tiene un MBA conferido conjuntamente por la Universidad Comercial de Houston, Bilbao, la Escuela Superior de Comercio de Dantes, Francia y la Universidad de Bradford, en Inglaterra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora de tiempo completo de la Escuela de Negocios y Economía de la UDLAB. Sus áreas de investigación son la migración calificada y los vacíos institucionales de los mercados emergentes latinoamericanos. En verano de 2015 y 2016 fue Visiting Scholars en el Mexico Center del Banking Institute for Public Policy en Rice University y actualmente es Non-Resident Scholar en el Banking Institute. Con financiamiento otorgado por Mission Foods Texas Mexico Center of Southern Methodist University, dirige el proyecto de investigación Contemporary High School Mexican Immigrant Entrepreneurs in Texas. Bueno, muchas gracias Elizabeth y adelante. Creo que estás, tu micrófono está silenciado Elizabeth. Hay un botoncito de la izquierda. Ahí está. Perdón, ya me oyen, ¿verdad? Perdón. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a la doctora Camelia Tigau por la invitación a participar en esta Mesa 9. Y bueno, a todos mis colegas por compartir este espacio de intercambio de ideas en torno a la migración calificada y pues a la movilidad internacional en general. Y bueno, pues en los próximos 15 minutos yo voy a compartir con ustedes algunas ideas derivadas de una investigación financiada por Mission Foods Texas Mexico Center de la Southern Methodist University sobre la migración empresarial de México hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, el título de la ponencia es justamente el perfil de la migración empresarial, desarrollar una tipología de los emprendedores migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y también desarrollar una tipología del tipo de negocios que emprenden y determinar la asociación que hay entre el perfil de estos emprendedores y el tipo de negocios que crean. Bueno, las palabras clave que están relacionadas con esta presentación son las que aparecen acá, lo que es migración empresarial, migración altamente calificada, desafíos institucionales y como marco teórico el enfoque de incrustación mixta o lo que normalmente en inglés conocemos como el mixed embeddedness approach. Bueno, la pregunta que guió esta investigación es la que ustedes pueden ver acá, que es lo que distingue a los migrantes en cuanto a sus recursos personales, en cuanto a sus motivaciones, a su capital social y también en cuanto a los desafíos institucionales que enfrentan en el país de acogida, que bueno, en este caso es Estados Unidos. Bueno, esa es la pregunta que guió la investigación. Ahora, en cuanto a la metodología que yo utilicé para esta investigación, me basé en una metodología cualitativa, específicamente en el enfoque de Yoya y a través de este enfoque cualitativo hice 20 entrevistas profundas a empresarios mexicanos que viven en Estados Unidos y o que operan sus negocios en este país, porque algunos de ellos viven en México y van y vienen, pero su negocio está en Estados Unidos. Y también entrevisté a cinco líderes de opinión, gente experta en temas migratorios México-Estados Unidos. La tipología de emprendedores inmigrantes surge de cuatro áreas temáticas. Entonces, la primera de esas áreas temáticas que se identificó durante la primera etapa del análisis de datos se refiere a los recursos personales de los empresarios migrantes. Cuando hablo de recursos personales, pues me refiero sobre todo a su nivel de educación, a su situación económica, porque no todos los empresarios se van a Estados Unidos con la misma situación económica. Algunos de ellos llevan una situación económica ya consolidada y otros para nada. Otros prácticamente, pues todo lo que tienen de dinero ahorrado lo llevan para allá para tratar de emprender un negocio. Entonces, ese es otro aspecto de sus recursos personales. También dentro de los recursos personales me refiero a su experiencia laboral, al tiempo de estancia que llevan en Estados Unidos, a su estatus migratorio, porque no todos tienen resuelto el estatus migratorio. De hecho, la mayoría no lo tiene resuelto. Y también como parte de los recursos personales al lugar en el que obtuvieron su último grado educativo, porque también eso determina una diferencia significativa. Si obtuvieron su grado en México o si lo obtuvieron en Estados Unidos o en algún otro país fuera de México. Ahora, la segunda área temática comprende el capital social de esos empresarios. Y acá con el capital social, pues me refiero sobre todo a su pertenencia, por ejemplo, a redes coétnicas o su pertenencia a redes hispanas o su pertenencia a las denominadas redes principales, que en inglés se les denomina mainstream networks. También con el capital social me refiero a su involucramiento, tanto en actividades políticas como en actividades sociales, y a su participación en actividades transnacionales. La tercera área temática se refiere a las motivaciones de los empresarios, que pueden ser motivaciones tanto positivas como motivaciones, por decirlo de alguna manera, negativas, vinculadas al país de origen. Y bueno, acá en la parte positiva, pues puede ser, por ejemplo, la búsqueda de mejores oportunidades de educación para sus hijos. Puede ser la búsqueda, al menos percibida, de una mejor calidad de vida. La búsqueda de oportunidades económicas, el querer convertirse, por ejemplo, en ciudadanos globales. O por el contrario, como les decía hace un momento, motivaciones negativas, como lo que todos conocemos, huir de la inseguridad, huir de la corrupción, de la burocracia ineficiente, de un sistema político cuestionable, o simplemente la búsqueda de diversificación de riesgos. Y finalmente, en este enfoque metodológico, el cuarto componente se refiere a los desafíos institucionales del país de acogida, en este caso de Estados Unidos, que serían las preconcepciones, los estereotipos que también padece la migración calificada, porque a veces tenemos esta idea de que esas preconcepciones y esos estereotipos solo ocurren en el caso de la migración tradicional, y pues no es así, es algo que la doctora Camelia Tigau ha desarrollado bastante en sus libros. Y también, pues acá se refiere a la discriminación, a la existencia de políticas migratorias restrictivas, al no reconocimiento de las credenciales académicas obtenidas en el país de origen, en este caso en México. Y en el caso específico de los empresarios, un desafío institucional fuerte, poderoso, es la falta de acceso a financiamiento. Bueno, ahora, ¿qué resultados se derivaron de este estudio? Bueno, el resultado general, derivado de la identificación de esta tipología, es la gran heterogeneidad que existe entre la migración, no solo calificada, sino particularmente entre los migrantes calificados que son empresarios. Porque sus recursos, sus motivaciones, las condiciones previas a la migración, así como el tipo de desafíos institucionales a los que se enfrentan, pues son muy diferentes entre un tipo de migrante empresario y otro tipo de migrante empresario. Son tan diferentes que en el estudio identificamos siete categorías de emprendedores migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y bueno, les fui asignando diferentes nombres a cada una de estas tipologías en función de sus características. Y entonces el primer tipo de emprendedor identificado es lo que denominé self-made entrepreneurs, que son un tipo de emprendedor altamente calificado que depende de su negocio para sobrevivir en Estados Unidos y que eventualmente sí logra un estándar de vida satisfactorio, pero a través de trabajo duro y a través de visión. El segundo tipo, obviamente son más las características, pero bueno, por cuestiones de tiempo voy a mencionar solo algunas de ellas. El segundo tipo son los denominados expatpreneurs, quienes inicialmente emigraron a los Estados Unidos como ejecutivos de alto rango de empresas multinacionales. Y sobre la marcha, aunque termina su asignación internacional con la empresa multinacional, ellos deciden quedarse a vivir en Estados Unidos junto con sus familias y entonces se convierten en expatriados, por llamarlos de alguna manera expatriados autoiniciados. El tercer tipo lo denominé consolidated entrepreneurs, cuyas motivaciones son muy diferentes de los dos grupos anteriores, ya que se mudan a Estados Unidos para expandir su mercado. Ellos normalmente poseen empresas multinacionales muy grandes, las llamadas multilatinas, y emigran a los Estados Unidos con una sólida formación económica. Digamos que pertenecen a una élite mexicana que constantemente va y viene entre México y Estados Unidos, aunque sus hijos asisten a la escuela en Estados Unidos. El cuarto tipo es un grupo muy interesante, es un grupo de empresarios relativamente reciente, pero que está teniendo un crecimiento exponencial, y que son los denominados, o bueno, así los llamé, stubborn millennials, migran a Estados Unidos para competir en la economía del conocimiento y para obtener capital, sobre todo capital financiero, pero también capital en materia social, network, para su negocio. Muchos de ellos poseen un título de pregrado o un título de posgrado de alguna universidad en Estados Unidos. El quinto tipo son los denominados runaway printers, que son aquellos empresarios que en México han sido blanco de grupos criminales, y dado que migran a Estados Unidos en circunstancias extremas, pues básicamente huyendo de estos grupos criminales, normalmente su nivel de integración en Estados Unidos tiende a ser baja, porque pues obviamente migran de la noche a la mañana huyendo de esta criminalidad, y pues todavía no han adquirido su estatus migratorio, por lo tanto su participación política y social en la sociedad de acogida, en este caso en Estados Unidos tiende a ser baja, y aunque ingresan a Estados Unidos con documentos, normalmente los documentos caducan mientras están en Estados Unidos. Entonces este tipo de empresarios solían tener una empresa pequeña o una empresa mediana en México, pero la cerraron y se mudaron a Estados Unidos con una cantidad limitada de recursos monetarios, por lo tanto cuando llegan a Estados Unidos crean empresas pequeñas. Y el último grupo que identificamos son los denominados Avoider Preners, quienes aunque sí comparten varias características con el grupo anterior, con los Runaway Preners, en realidad migran de México porque están inconformes con la inseguridad, pero no han sido todavía objetivo de los grupos criminales. Sin embargo, sienten que pueden llegar a serlo por su posición económica y social acomodada en México. Algunos también escapan de la situación política en México, que la perciben como hostil, continúan casi siempre administrando sus negocios en México, que tienden a ser negocios rentables, y viajan de ida y vuelta entre México y Estados Unidos, pero sus familias viven en Estados Unidos. No tienen experiencia en, digamos, lidiar con la cultura empresarial de Estados Unidos. Por lo tanto, la mayoría solicita una visa EB-5 para obtener la Green Card en Estados Unidos. No llegan a Estados Unidos con un plan de negocios claro o con una empresa comercial definida, sino que crean negocios temporales, pues casi casi para cumplir con los requisitos migratorios para obtener la visa. Y posteriormente emprenden pequeños negocios en Estados Unidos, que a menudo fracasan, pero viven cómodamente en Estados Unidos de sus negocios en México. Casi nunca forman parte de redes nativas en Estados Unidos. En su mayoría tienen socios comerciales, y al igual que el grupo anterior, no están completamente integrados en la sociedad de acogida. Entonces, como podemos ver, a través de todas estas tipologías, pues algunos empresarios migrantes operan sus negocios solo en Estados Unidos, otros los operan simultáneamente en México y en Estados Unidos, y algunos otros tienen sus negocios en México, pero se desplazan constantemente entre México y Estados Unidos. Quedan tres minutos, por favor. Sí, gracias Alejandro. También nos dimos cuenta que los perfiles demográficos son muy distintos entre sí, lo que influye también en el tipo de sectores y emprendimientos que les interesan a estos migrantes. Y una distinción importante es que algunas de estas empresas se dirigen al mercado hispano o a con nacionales, mientras que otras se dirigen al denominado mainstream market o el mercado principal. Algunos de estos migrantes operan como emprendedores individuales y otros sí constituyen sociedades. Otra característica diferente que ya la mencionamos es la manera en la que estos empresarios enfrentan o afrontan los desafíos institucionales del país anfitrión. No me voy a detener ya más en eso para respetar el tiempo y me voy a mover a la última lámina ya a manera de cierre y hablar un poco de las implicaciones que estos resultados de esta investigación tienen en materia de política pública. Entonces, pues el gobierno mexicano tiene que aprovechar la existencia de iniciativas transnacionales previas que reunieron a migrantes mexicanos altamente calificados que viven en Estados Unidos para tratar de recuperar su conocimiento, para recuperar su experiencia en diferentes temas transfronterizos, en temas legales, en temas culturales, en temas de inversión. Es evidente que los empresarios migrantes mexicanos realmente tienen un fuerte y un deseo genuino de mantener vínculos con su país de origen, con México, no solo a un nivel nostálgico, sino también a un nivel mucho más pragmático, a un nivel mucho más concreto, contribuyendo a implementar iniciativas sociales y económicas muy específicas. Por ejemplo, educación en áreas vulnerables, transferencia de tecnología y mejores prácticas a micro y a empresas pequeñas que operan en México, participación en alianzas público-privadas. A pesar de que las medidas de austeridad del gobierno actual, pues son medidas de austeridad duras, fuertes, es posible, es posible mantener e incluso mejorar los vínculos con la diáspora empresarial en Estados Unidos a través de la participación conjunta de líderes empresariales, de líderes de opinión y de representantes del gobierno mexicano en Estados Unidos, los transnacionales que sean viables y sobre todo que determinen cómo implementar esos proyectos. Y bueno, pues yo aquí cierro. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Vamos a pasar a la siguiente ponencia de la doctora María Inés Barrios de la O, titulada El Disquiring visto a través de trayectorias laborales de inmigrantes mexicanas calificadas en Estados Unidos. María Inés Barrios de la O es doctora en Estudios de Migración y maestra en Estudios de Población por el Colegio de la Fontena Norte y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En los últimos años ha colaborado en diversos proyectos relacionados con el fenómeno migratorio, en organismos internacionales, centros de investigación y educación continua, así como en asociaciones civiles. Es miembro del grupo interdisciplinado en temas migratorios e investigadora asociada a la consultoría Continente Móvil. Desde 2019 se desempeña como coordinadora académica de la Especialidad en Migración Internacional y maestría en Estudios de Migración Internacional del Colegio. Sus líneas de investigación son mercados laborales, flujos migratorios y desplazamiento forzado interno. Muchas gracias, doctora María Inés Barrios, y les doy la palabra. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Ok, perfecto. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, antes que nada, también agradecer, porque esta es la primera vez que voy a presentar de manera pública algunos de los resultados de mi tesis doctoral. Y también muy contenta, porque justo en esta mesa, pues dos de los participantes fueron miembros de mi comité de tesis, el doctor Telesforo y la doctora Camelia Tigau. Entonces, pues me da mucho gusto compartir con ellos esta mesa. Y bueno, como ya mencionaron, el título de esta ponencia es el disquilín, visto a través de las trayectorias laborales de inmigrantes mexicanos calificadas en Estados Unidos. Y en este sentido, bueno, parto esta ponencia, parte justo desde la relevancia que tiene el disquilín en los estudios de migración, particularmente en el caso, en el contexto de migrantes mexicanos calificados. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya lo mencionaba la colega anteriormente, en el caso de los migrantes calificados, pues de cierta manera hay algunas prenociones, ¿no?, donde la escolaridad o el factor de escolaridad contribuye a una trayectoria laboral ascendente, o que incluso los procesos que experimentan los migrantes calificados a los migrantes tradicionales son totalmente o son diferenciados, ¿no? También lo mencionaba Cornelius o Faiz, donde la migración calificada, pues de cierta manera ha cambiado, considerando a estos migrantes de pasar de una estrategia de tarjeta roja a una alfombra roja, ¿no?, donde de cierta manera se considera que tienen algunos privilegios, particularmente en la obtención de algún tipo de visa, o que están exentos a experimentar aspectos de xenofobia, discriminación, o insertarse en mercados laborales, pues no acordes a su formación, ¿no? Y en este caso, bueno, partimos desde que el disquilín tiene que ver particularmente, bueno, con la devaluación y degradación del estatus ocapuacional de los migrantes calificados, así como el no reconocimiento de sus credenciales. Y esto tiene que ver con que esta devaluación y degradación, particularmente en las ocupaciones laborales de los migrantes calificados, no solo es relacionado aspectos propios del mercado laboral, ¿no?, sino que existen otras formas de un no reconocimiento de sus credenciales, además de otros factores o determinantes que influyen a que los migrantes se sitúen en disquilín o en ocupaciones no acorde a su formación educativa, y que esto tiene que ver con factores como origen étnico, estatus migratorio, género, lo cual refuerza de cierta manera una segregación laboral. Y en este caso, o en el caso particular de las mujeres migrantes, pues estas son quienes suelen, de cierta manera, pues ser las más devaluadas, representando de cierta manera una infraclase laboral al situarse de cierta manera, pues en nichos de trabajo menos deseables y con bajas remuneraciones, y no solo por el hecho de ser mujeres inmigrantes, sino que en ciertas ocasiones también se debe a otros determinantes como la nacionalidad. Y en este contexto, pues se han desarrollado un sinfín de investigaciones al respecto, donde se analiza el papel de estas mujeres migrantes calificadas en condición de disquilín en diferentes mercados laborales de las sociedades de destino, y bueno, bajo este marco, el objetivo de esta ponencia justo es analizar esta situación de disquilín de inmigrantes mexicanas calificadas, pero a través de trayectorias laborales o desde un enfoque metodológico más cualitativo. ¿Por qué es importante y por qué es relevante retomar el caso de las mujeres inmigrantes mexicanas calificadas? Bueno, porque lo que vemos u observamos particularmente a través de los datos es que aunque en términos porcentuales las mujeres migrantes calificadas representan un porcentaje muy bajo en comparación a las migrantes no calificadas o al total de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, lo que hemos visto es que este grupo poblacional en particular es el que representa mayores tasas de crecimiento en las últimas dos décadas. Y uno de los aspectos importantes también tiene que ver en que un gran porcentaje de estas mujeres migrantes calificadas con algún título de licenciatura, maestría o doctorado se encuentran en ocupaciones que no están acorde a su formación académica o a su grado académico. En este caso del 100% de inmigrantes mexicanas calificadas en Estados Unidos, pues el 44.92% se encuentra en ocupaciones no calificadas. Y si esto lo vemos acorde a su formación académica, pues el porcentaje aún es más bajo. En este sentido, y la investigación que yo realicé o que finalizó en agosto de 2019 y que presenté como mi investigación doctoral, fue de un corte metodológico mixto, pero en este caso voy a presentar esta parte del análisis cualitativo que fue a través del desarrollo de algunas trayectorias laborales de estas migrantes mexicanas calificadas, a lo cual lo que se quería enfatizar particularmente es explorar aquellos determinantes que no pudieran ser captados a través de un análisis cualitativo y ver cómo esta parte o esta condición de disquiling podía tener algún papel prominente en la trayectoria laboral de estas migrantes calificadas, particularmente en el contexto de inserción laboral estadounidense y además observar el disquiling no como una situación que se presenta de manera lineal dentro de las trayectorias laborales, sino ver cuál es el papel que juega en un contexto o en un análisis más de corte longitudinal y en este caso, como les mencionaba, se hizo uso de las trayectorias como una herramienta metodológica analítica y de esta manera dar cuenta de forma sistemática cómo es que las inmigrantes han ido adaptando, cambiando o transformando su experiencia laboral, particularmente o en este caso en Estados Unidos. Y para esto se elaboraron 28 entrevistas con mujeres en diferentes partes de Estados Unidos, particularmente estas entrevistas se generaron entre el último trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, la mayoría de estas entrevistas se hizo de manera presencial en los estados de Texas, California, Illinois, aunque se hicieron otras con migrantes mexicanas calificadas en Oregon, Colorado, Arizona, Georgia, Nueva York, entre otros estados de Estados Unidos. Algunos de los aspectos o características de estas mujeres migrantes mexicanas que fueron entrevistadas, bueno, es que el rango de edad de ellas se situaba entre 26 y 63 años, 13 de estas mexicanas contaban con licenciatura, 12 con maestría y 3 con doctorado, 13 de las inmigrantes poseían alguna formación en disciplinas relacionadas a las ciencias sociales, 6 en las ciencias administrativas, 4 en ciencias de la salud o bioquímicas, 12 en humanidades y artes, 2 más en una formación de tecnología e ingeniería y 1 en ciencias jurídicas. Y al momento de analizar o de realizar las entrevistas, 19 de estas inmigrantes se encontraban insertas en ocupaciones calificadas y 9 en ocupaciones no calificadas. Esto quiere decir, bueno, se encontraban en un contexto de disquilin. Ahora, a partir de estas entrevistas, lo que se buscaba era identificar o dar prioridad en analizar en qué momento de su trayectoria laboral en Estados Unidos se situaban en disquilin, es decir, en una ocupación no correspondiente a su formación académica o grado, o grado académico. Y en este caso se identificaron cuatro, a partir de la elaboración y de tener o poner un énfasis de atención particular en las trayectorias laborales, identificaron cuatro tipos de trayectorias donde se situaba, en donde se situaba el disquilin de estas inmigrantes mexicanas calificadas. El primero tenía que ver con las inmigrantes calificadas que nunca cayeron en disquilin, es decir, que toda su trayectoria laboral en Estados Unidos estaban en una ocupación acorde a su formación académica y algunos de los aspectos particulares que se identificaron a través de estas entrevistas para que estas inmigrantes no cayeran en disquilin tenían que ver con las estrategias que desplegaban. Una era que la mayoría de estas personas su último grado académico lo cursó en Estados Unidos. Esto como una estrategia que tiene que ver, uno, con el prestigio institucional de la institución educativa que le iba a permitir acceder a un mercado laboral acorde a su formación. Otro que durante el tiempo de formación no solamente estaba la parte del prestigio de la institución sino les permitía conocer cuál era la dinámica del mercado laboral, generar redes profesionales de apoyo para poderse posteriormente insertar al mercado laboral. De esta manera pues estaban generando estrategias que les permitieran de manera pronta, es decir, estarse en un trabajo acorde a su formación académica y no posicionarse en un contexto de disquilin. Aunque en tres de estas migrantes que se identificaron que nunca cayeron en disquilin, también tienen que ver en que muchas de ellas se fueron con su pareja, también migrante calificado, y esto de cierta manera pues les permitía no acceder inmediatamente al mercado laboral al momento de la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Y entonces muchas de ellas no aceptaban trabajos que no estuvieran acorde a su formación académica. Ahora, el segundo tipo de trayectorias fueron las inmigrantes migrantes que permanecieron siempre en disquilin. Bueno, un aspecto que se me olvidó o que se me pasó señalar del primer tipo de trayectorias de estas migrantes que nunca cayeron en disquilin, también tiene que ver que fueron migrantes en donde hubo menos rotación ocupacional, es decir, permanecían más tiempo dentro de sus ocupaciones a comparación a las otras migrantes. El segundo tipo de trayectorias que se identificó a partir de esta investigación fueron las inmigrantes que siempre permanecieron en disquilin, es decir, nunca han tenido un empleo que esté acorde a su formación académica, y estas inmigrantes tienen que ver porque su principal objetivo al migrar a Estados Unidos no fue insertarse al mercado laboral o tener un empleo calificado. Es decir, muchas de ellas se fueron casadas, su principal motivación para irse a Estados Unidos tenía que ver con una cuestión de reunificación familiar o de la formación o iniciación de su ciclo de vida familiar. Entonces, nunca fue su prioridad estar en un mercado laboral calificado. También otro aspecto importante que tiene que ver con estas inmigrantes que siempre han permanecido en disquilin en el mercado laboral estadounidense, es que la mayoría de estas mujeres tienen hijos menores de 5 años, entonces privilegían de cierta manera el cuidado de sus hijos que incursionar en el mercado laboral, y hay una mayor rotación en estos empleos. El tercer tipo de trayectoria es las inmigrantes que salen del disquilin, es decir, llegan al mercado laboral a trabajos no calificados y posteriormente emplean estrategias, por ejemplo, de reeducación o de acreditación de ciertas credenciales que les permiten transitar de un mercado laboral no calificado a un mercado laboral calificado. Aquí también tiene que ver con un aspecto que podríamos destacar es el emprendimiento. Tres de las seis mujeres calificadas, entrevistadas dentro y que cayeron dentro de este tipo de trayectoria laboral, generaron su propia empresa o su propio negocio en Estados Unidos, el cual era acorde a su formación académica. Y otro aspecto importante que les decía era también el idioma y el estatus migratorio, ¿no? Es decir, al no tener un estatus migratorio regular que le posibilitara incursionar en un mercado laboral acorde a su formación académica y la otra tenía que ver con el idioma. ¿Quedan tres minutos, Mines? Sí, gracias. Estoy por finalizar. Y bueno, la última tipo de trayectoria es las inmigrantes que pasaban de un trabajo calificado al disquilin y estos eran particularmente personas o algunos de los eventos puntuales que hacían que estas personas optaran o estas inmigrantes mexicanas calificadas optaran por obtener o aceptar un empleo que no estuviera acorde a su formación académica después de tener un empleo calificado dentro del mercado laboral tenía que ver mucho con la maternidad o el divorcio. Es decir, pasar por estos procesos hacía que de cierta manera priorizaran a otros aspectos de su vida que no tuvieran tanto que ver con la cuestión profesional o laboral. Y bueno, finalmente, algunas de las reflexiones finales o conclusiones a las que se llega a partir de la identificación de estas trayectorias laborales uno tiene que ver con que el disquilin no es una condición dentro del mercado laboral lineal es decir, muchas veces se tiene la prenoción de que muchas de estas migrantes a lo mejor tienen que llegar a un trabajo no calificado para después tener una trayectoria laboral ascendente aquí a través de esas experiencias hemos visto que no muchas de estas mujeres migrantes calificadas emplean estrategias que les permite incursionarse o situarse en un mercado laboral calificado y otras viceversa, ¿no? Entonces, es decir, la condición del disquilin no es lineal dentro de las trayectorias laborales de estas migrantes calificadas. Otro aspecto importante que me gustaría destacar es que estas investigaciones también contribuyen a desmitificar la percepción que se tiene sobre los migrantes calificados que es un aspecto que les mencionaba al inicio de esta presentación a través de estas trayectorias de mujeres migrantes también podemos identificar que muchas de ellas sufren de discriminación aunque no siempre tienen las puertas abiertas a mercados laborales calificados también que el disquilin no solamente es un fenómeno una situación estructural exclusiva del mercado laboral sino que este contexto de disquilin puede tener implicaciones incluso socioemocionales o psicológicas dentro de las mujeres migrantes algunos autores mencionan que para pasar o trascender del disquilin hacia un mercado laboral calificado tiene que ver con la acreditación de sus títulos universitarios tener o cambiar de estatus migratorio posiblemente irregular a uno irregular o dominar el idioma pero la realidad es que hay otras investigaciones y a través de este análisis que se hizo aquí también podemos ver que incluso muchas mujeres que atravesaron por el disquilin y han cambiado su estatus residencial en Estados Unidos o que han adquirido nuevas habilidades o conocimientos que les permitiría incursionar un mercado laboral calificado pues no es siempre fácil el hecho de estar en disquilin pues tiene impactos dentro socioemocionales y bueno, también otro aspecto importante es que algunas de las situaciones de disquilin es algo opcional es una situación que las propias mujeres migrantes calificadas toman es decir, aunque tengan todos estos determinantes a favor de incursionar un mercado laboral calificado no siempre lo hacen porque priorizan, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la maternidad es decir, voy a aceptar un empleo que no está acorde a lo mejor a mi formación académica o a mi nivel de estudios pero porque son empleos que posiblemente demanden mucho tiempo y doy prioridad al cuidado de hijos particularmente cuando son menores de 5 años y finalmente un aspecto que me gustaría resaltar es que aunque estas entrevistas perdón, particularmente se hicieron les decía en finales de 2019 finales de 2018 inicio de 2019 he seguido en contacto con la mayoría de estas migrantes mexicanas calificadas y un aspecto importante es como el COVID-19 o esta situación de contingencia sanitaria pues de cierta manera también se ha vuelto un determinante del disquilin para estas inmigrantes les mencionaba al inicio que de las 28 migrantes mexicanas calificadas entrevistadas para esta investigación 9 se encontraban en disquilin y 19 en empleos calificados o acorde a su formación educativa en el último trimestre que se les entrevistó de las 28 17 estaban en un contexto de disquilin particularmente aquellas mujeres emprendedoras que son las que se situaban en la tipología o en la trayectoria laboral tipo C entonces muchas mujeres han ido cayendo al disquilin y esto factor o a causa del COVID-19 y bueno lo dejaría hasta aquí Muchas gracias a la doctora Inés Barrios vamos a continuar con la última ponencia de esta mesa a cargo de la doctora Marta Leticia Pérez digo a cargo de Marta Leticia Pérez Martínez con el título el vínculo migración y desarrollo análisis del caso mexicano a nivel municipal Marta Leticia Pérez Martínez es economista por la UNAM y candidata maestra en estudios migratorios en la Universidad Iberoamericana en 2019 publicó el artículo recomendaciones para el diseño de proyectos de cooperación para el desarrollo con migrantes mexicanos en la revista con ciencia de la Fundación Universitaria de Popoyán, Colombia fue parte del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México en 2020 ha participado como ponente en el conversatorio a ocho meses del COVID desafíos de estrategias y en los coloquios nuevas perspectivas sobre migración y mujeres a través de los tiempos muchas gracias por acompañarnos Marta Leticia aquí tienes la palabra hola muy buenas tardes a todas a todos a todes bueno primero me siento un poco fuera de lugar compartir mesa con tantos doctores y también porque esta mesa es sobre migración calificada y bueno sí la primera vez que mandé la ponencia para este congreso a presentar mi trabajo de licenciatura que justo versa sobre las mujeres científicas que migran a Estados Unidos sin embargo pasó la pandemia pasó el tiempo y ahora al igual que la doctora Barrios pues les traigo mi investigación es la primera vez que traigo mi investigación de maestría a un congreso entonces pues comenzamos bueno titulé mi proyecto de tesis de maestría como el vínculo migración-desarrollo análisis del caso mexicano a nivel municipal es un análisis para el año 2015 gracias Samuel la siguiente bueno no la anterior por favor primero les comento un poco que bueno desde que estaba haciendo mi tesis de licenciatura y la de maestría pues veía recurrentemente en la literatura cómo se hablaba de del vínculo migración-desarrollo los debates actuales y pues yo quería aportar a este debate y bueno mi justificación para seguir hablando de México-Estados Unidos a pesar de un tema pues también ya bastante explotado pues es que de 2000 a 2015 hubo un incremento del 50% de la migración pasando de 8.1 millones a 12.2 millones también hay que tener en cuenta que el 97% de los mexicanos que migran pues lo hacen hacia Estados Unidos la siguiente por favor Samuel bueno esta es la estructura de mi presentación primero vamos a hacer una revisión teórica del vínculo migración-desarrollo este es un esfuerzo teórico que hago yo para la categorización de las diversas teorías en un segundo apartado voy a hablar del vínculo migración-desarrollo para el caso México-Estados Unidos a partir del tercer capítulo bueno esta es como la carne de mi investigación porque mi investigación es totalmente cuantitativa entonces en el apartado 3 les hablo sobre mis datos y metodología en el cuarto apartado presento un ejercicio econométrico y bueno culmino con las conclusiones la siguiente por favor bueno primero trabajar con desarrollo pues ha sido un reto con el término de desarrollo porque bueno entendemos el desarrollo como la causa principal de las migraciones dado que se dice que las diferencias en el real desarrollo es lo que impulsa las migraciones sobre todo hablando de migraciones sur-norte también es un término bastante complejo porque el desarrollo tanto sirve como una causa para la migración es decir que a bajos niveles de desarrollo las personas migran pero la migración trae consigo también una mejor en el desarrollo bueno para romper un poco con la subjetividad del término usé una definición de Gilbert Rist el cual dice que es el proceso que permite a los seres humanos aprovechar sus potenciales reforzar su autoestima llevar vidas dignas y significativas liberarse el miedo y la explotación bueno pues esto es totalmente subjetivo entonces pensé en cómo hacerlo cuantitativo y para ello me basé en el índice de desarrollo humano que es un indicador que incluye una serie de medidas y variables que nos ayudan a determinar el grado de desarrollo de un país la siguiente por favor bueno en este esfuerzo teórico que les menciono que hice para categorizar pues ya las teorías existentes sobre el vínculo migración desarrollo uso tres categorías dos ya bien desarrolladas por de Haas una son los optimistas quienes son estos teóricos que durante los años cincuentas y sesentas basan sus teorías en postulados de la economía no clásica es decir ellos dicen que la migración traerá consigo equilibrios en los mercados laborales en los mercados salariales entonces toman pues la migración como algo positivo también ellos hacen un estudio de las migraciones del sur al norte poco hay acerca de las migraciones norte-sur sur-sur o norte-norte estos teóricos llegan a varios consensos en los efectos del país receptor y ellos dicen que pues sí es bueno que se migre al país de destino es bueno para el desarrollo del país de destino sin embargo Appleyard y Carling hablan también de las remesas que es un tema también bastante recurrente cuando se habla del vínculo migración-desarrollo y ellos dicen que las remesas van a fungir como una fuente de desarrollo para el país de origen asimismo dicen que a largo plazo las remesas enviadas van a detener las migraciones porque pues las familias de los migrantes las que se quedan ya no van a tener la necesidad de emigrar dado que ya tienen un nivel económico alto por otro lado los pesimistas quienes sobresalen durante la década de los 70 y los 80 basan su teoría en postulados neomarxistas en este grupo de teóricos se encuentra la teoría del sistema mundo desarrollada por Wallerstein y bueno él sostiene que las migraciones son una forma de perpetuar las desigualdades entre los países del sur y el norte también dentro de este grupo está la teoría de los mercados duales la cual nos dice que los mercados laborales son diferenciados y estos eran más bondadosos con los con las personas nativas con los trabajadores nativos y con los migrantes habrá cierta discriminación peores tratos laborales peores salarios bueno la siguiente por favor por último propongo una categoría la cual es el pluralismo esta trae consigo temas contemporáneos por ejemplo el co-desarrollo que es algo que ha partido de los esfuerzos institucionales por no solo hablar de co-desarrollo de desarrollo en el país de origen o en el de destino sino hablar de un trabajo en conjunto entre los países que comparten pues una tradición migratoria aquí también se inserta la teoría del transnacionalismo que rompe con el nacionalismo metodológico que es algo común entre los entre los optimistas y los pesimistas también aquí se adhiere la teoría institucional la cual pues menciona que al final las instituciones serán las encargadas de gestionar la migración dejando de lado pues ya razones como las diferencias en el desarrollo entre países aquí también entra la teoría de la causación acumulativa la cual nos dice que las remesas son una fuente de desarrollo porque pues bueno es muy cuestionable este postulado dado que pues si las remesas no traen consigo estructuras financieras o inversión en turismo en comercio o en general inversión productiva pues realmente estas remesas no son aptas para el desarrollo también aquí entra la cuestión de los sistemas migratorios la cual pues es como la que mejor cubre el caso mexicano porque pues se habla de teoría de redes y de realidad histórica y sociales por ejemplo la posición geográfica de México la tradición migrante que hay en algunos pueblos que ya se desapega mucho de lo económico de lo laboral depende más de pues sí de una de una cultura de migración en los pueblos sobre todo entre los hombres de ciertas poblaciones rurales la siguiente por favor bueno ¿qué pasa con el vínculo migración desarrollo en el caso de México y Estados Unidos? pues como les comento este vínculo parte pues de lo geográfico que son territorios vecinos pero con grados de desarrollo desiguales también recae en esta cuestión social que les menciono que hay una tradición migrante igual recae en la cuestión de las remesas la cual pues es muy importante en los ingresos de México como país también es importante señalar que los efectos de las migraciones en el desarrollo del país de origen dependen a su vez del grado de desarrollo original es decir bueno por ejemplo en esta gráfica vemos como los países de desarrollo medio son los que tendrán mayores emigrantes o sea expulsarán mayor número de personas contrario a lo que se llega a pensar que son los países con un desarrollo bajo los que más expulsan migrantes ¿esto por qué? porque son los países de desarrollo medio los que tienen ingresos medios que pueden financiar estas migraciones de igual forma vemos como los países con grados de desarrollo muy altos son los mayores receptores de personas migrantes la siguiente por favor bueno esta es la carnita de mi tesis y bueno les voy a hablar un poco de los datos y la metodología esta investigación como les mencioné es de corte cuantitativo uso el índice de desarrollo humano como un referente México es un país que se considera de desarrollo alto ocupa el lugar número 76 y en contraste Estados Unidos es es tomado en cuenta como un país de desarrollo muy alto estando en el lugar 15 esto quiere decir que realmente no se está dando una migración sur-norte o sea más allá de lo geográfico sino que se puede decir que es una una migración entre países de desarrollo pues no tan desigual pero pues el desarrollo al final de cuentas es relativo ¿no? si bien México es considerado desarrollado en contraste con países por ejemplo de Centroamérica o Asia pues no lo es en contraste con Estados Unidos la siguiente por favor bueno en mis datos y metodología bueno también quiero aquí agradecer porque la sistematización de estos datos fue posible gracias a mi colega Brenda Colmenares quien me ayudó a recopilar todos estos datos y a unirlos en una base de datos enorme que contiene no solamente el índice de desarrollo humano sino también datos de migración los cuales son medidos por las matrículas consulares emitidas a nivel municipal en 2015 las matrículas consulares emitidas a nivel municipal en 2010 para un poco saber cómo evolucionó la migración de un año de un periodo a otro y ver pues también cómo han funcionado las redes entre entre los mexicanos que se han ido y si esto ha sido un factor para que se siga incrementando la migración también uso los ingresos por remesas desarrollados por municipio el índice de marginación que es un dato complementario al índice de desarrollo humano que uno entendería que si un municipio tiene un índice de desarrollo humano alto tendría que tener un grado de marginación bajo también como un dato extra y dado este auge de la violencia que vivimos en México por el narcotráfico y otra serie de condiciones pues usan las cifras de incidencia delictiva bueno y por qué luego a nivel municipal y en 2015 bueno porque pues México es un país sumamente desigual y el analizar los datos a nivel municipal nos da como una visión más micro y más aguda de lo que pasa en una región y por qué el 2015 porque pues lamentablemente pues los datos se tardan en sistematizar los censos pues a nivel municipal son aún más complejos entonces pues si los datos disponibles en todas estas categorías solo los encontré para 2015 espero actualizar estos datos en años posteriores la siguiente por favor bueno todos estos estos datos se resumen en este ejercicio econométrico que bueno qué es esto básicamente es ver cómo se relaciona la variable independiente que sería la propensión a migrar medida por las matrículas consulares con las variables independientes que serían estas referentes a desarrollo y marginación en esta tabla por ejemplo encontramos que ante una mayor emisión de matrículas consulares es decir a partir de que hay más migrantes en un municipio hay menores tasas de marginación medido por ejemplo por viviendas que no tienen drenaje ni servicio sanitario viviendas que no tienen energía eléctrica viviendas con piso de tierra municipios con muy poca densidad poblacional que también es como un indicador de ruralidad y bueno este ejercicio econométrico en términos matemáticos es es válido debido a que pues tiene variables significativas o un nivel de confianza del 95% tecnicismos y ya sí la última por favor y bueno como conclusiones pues los postulados sobre macros sobre los niveles de desarrollo medio como principales como principales expulsores de migrantes son congruentes con los datos en México para 2015 a nivel municipal también encuentro que a mayor migración medida por estas matrículas consulares mayor nivel de desarrollo y menor grado de marginación esto quiere decir que bueno en términos estadísticos y según la evidencia estadística que en México los municipios sigan emitiendo migrantes pues es algo positivo en estos en estas variables para el desarrollo muchas gracias Marta por tu presentación tenemos tiempo para preguntas voy a leer la pregunta que hizo Fernando Mata en el chat para comenzar con la discusión y después vamos a pasar a las preguntas que cada uno de ustedes tenga si pueden nada más levantar la mano mandar un mensaje para poderles darles la palabra Fernando Mata pregunta para la profesora Barrios le agradece su magnífica presentación y pregunta ¿cuál es la posición de los colegios profesionales de Estados Unidos y empleadores con respecto a la falta de acreditación profesional de las mujeres inmigrantes? ¿cómo se consigue la anhelada American Experience? Ok gracias Alejandro y gracias Fernando por la pregunta bueno yo aquí tendría dos aspectos o señalaría dos aspectos uno tiene que ver con la posición de estos actores creo que no solo se trata de contar en el caso particular de Estados Unidos y en muchos particular en muchas ocupaciones no solo se trata de contar con el grado con la formación académica incluso con la revalidación de estudios en Estados Unidos sino también la acreditación y la redundancia de credenciales que certifican la capacidad de conocimiento para ejercer cierta profesión a partir de estándares muy particulares que tienen establecidos en este caso Estados Unidos como es el caso de los ingenieros o de las enfermeras y que lo vemos en el caso por ejemplo de enfermeras mexicanas o enfermeras filipinas con Estados Unidos que incluso dentro de su formación están incluidos estos estándares y otro aspecto creo que es importante señalar y que a lo mejor no está dentro de las estrategias que yo identifique en la investigación tiene que ver con las estrategias de reclutamiento de migrantes altamente calificados es decir en muchos países existen incluso corporaciones transnacionales de alta tecnología o industriales financieras y de servicios que de cierta manera se vuelven facilitadores de la inserción laboral competitiva para muchos migrantes calificados es decir estos brokers o compañías intermediarias o facilitadoras muchas veces lo que buscan o a lo que se dedican justo es a localizar trasladar incluso otorgar créditos o acreditaciones contactos de trabajo y legalización a trabajadores calificados lo cual de cierta manera pues también puede tener como efectos mixtos dentro de esta inserción laboral uno pues se pueden convertir en estos facilitadores pero también en muchos contextos pues son compañías intermediarias que dificultan la movilidad y el proceso de contratación ¿no? entonces hasta aquí lo dejaría muchas gracias Enías este telésforo si quieres participar y a continuación leo el siguiente comentario en el chat telésforo por favor creo que su conexión está fallando creo que se quedó sin internet hay una pregunta también en el chat ¿qué autores estudian el disk killing y cuál es el marco teórico conceptual de este término otra si quieres contestar maría mientras se conecta otra vez si muchas gracias ¿me escuchan? ya perfecto este bueno dentro para el disk killing hay un cúmulo de investigaciones particularmente desde la década de los 90 estudia la migración calificada va desde este concepto o aspecto de fuga de cerebros que ha ido cambiando a través del tiempo y que le ha permitido pues de cierta manera la inclusión del disk killing como una de estas categorías y también algunas de las teorías de teorías neoclásicas o clásicas de los estudios de migración por ejemplo la teoría de mercados del mercado segmentado o de peor esto también podría podría ayudar muchas gracias alguien más tiene alguna pregunta comentario yo tengo uno para la investigación de Elizabeth quizás es para que pensemos entre todos yo recuerdo que había como un ir y venir entre las principales causas de migración de los empresarios que eran en un momento la violencia luego cambió a corrupción y luego otra vez la violencia y me pregunto dónde quedó la corrupción en el discurso de este empresario estos empresarios que tú entrevistaste si todavía les pesa la corrupción o o la separan de la violencia como para pelear las causas y bueno aquí está Telezoro también él quiere comentar yo primeramente quiero felicitarlas a todas creo que han presentado trabajos muy muy interesantes sobre migración y desarrollo y bueno la mayoría sobre migración calificada en especial sobre las mujeres desde la perspectiva de la migración femenina calificada yo tengo algunas dudas no dudas sino algunas cuestiones que me surgieron de las presentaciones de cada una de ustedes pero voy a voy a centrarme en aquellas que creo que me llamaron un poquito más la atención y una es la de Ana Ibarra no sé este creo que tu tu investigación es muy interesante pero ahí como que me hubiera de haber gustado que esa forma de emprendurismo o empresario del o vaya como se dice empre emprendurismo de las mujeres migrantes lo controlar con otros rasgos sociodemográficos y propios del contexto de las mujeres no sé por ejemplo una mujer que es calificada no calificada o una mujer que tiene hijos que no tiene hijos o que habla el inglés y no habla el inglés bien etcétera porque creo que eso te daría arrojaría o te permitiría elaborar tipologías como lo hace María Inés o como lo hace Elizabeth que te permitirían hilar más fino el análisis de los resultados que presentaste porque creo que si se interrelacionan o si condicionan la forma en que estas mujeres pueden tener éxito en el mundo empresarial como mujeres migrantes y creo que la cuestión de trabajo empresarial femenino no tendría que ir tanto hacia la comparación del hombre blanco o el anglosajón sino más bien con las mujeres blancas anglosajonas para ver en qué medida o bajo qué circunstancias lo étnico lo racial impacta en ese en su éxito empresarial tengo un comentario para ir para marines porque bueno creo que ahora con la pandemia pues todo también nos ha tenido que hemos tenido que reformular preguntas no incluso hemos tenido que volver a viejas respuestas no frente a nuevas preguntas o nuevas preguntas frente a viejas respuestas etcétera no y yo creo marines que una pregunta muy interesante desde la perspectiva que tú estás analizando el de skilling sería enfocarte por ejemplo en el grupo de profesionales de la salud no este en cómo la pandemia pudo haber puede haberse convertido en un detonador no o en un factor que sacó a este grupo poblacional del skilling porque como tú lo hemos visto tanto los trabajadores agrícolas algunos empleados del sector comercio pero sobre todo los trabajadores profesionales de la salud se convirtieron en trabajos esenciales y hubo un reconocimiento a nivel internacional incluso hubo en Francia por ejemplo se aceleró el proceso de ciudadanicialización y en otros países de Europa como en América se reformularon códigos a la ley de inmigración para que esos trabajadores salieran del desquilín o pudieran incorporarse a la guerra contra el coronavirus aquí la pregunta que queda latente es todavía si esto va a ser algo temporal o va a ser algo permanente ese impacto entonces por ahí me gustaría un poquito que reflexionaras y bueno un poquito ya rapidito porque sé que tenemos poco tiempo en cuanto a nuestra presentación yo creo que esta pandemia también viene un poquito a ser contrapeso a este discurso populista que se venía manejando por ejemplo en Estados Unidos el mismo propio Donald Trump durante la pandemia los meses más duros de la pandemia en Estados Unidos tuvo que salir a decir que necesitaba que los inmigrantes que ya estaban en Estados Unidos o que estaban en proceso de de obtener un permiso o una visa para trabajar o estudiar en Estados Unidos o etcétera pues se unieron a la lucha contra el coronavirus entonces tuvo como un retroceso en ese discurso populista que se manejaba en contra de los inmigrantes y no solamente en México como les comento hice una revisión con el doctor Fernando Lozano para un artículo que escribimos sobre los trabajadores de la salud en la época de la pandemia y en esta revisión vimos como en muchos países del mundo hubo este cambio de discurso en el cual muchos países tenían la bandera del populismo en contra de los inmigrantes o a favor de los inmigrantes etcétera ¿no? este como una estrategia política ¿no? entonces este creo que en este caso pasó ¿no? entonces por ejemplo México México recibió médicos cubanos ¿no? Camelia ahí lo señalamos también en un artículo que escribimos con Camelia pero por ejemplo en el caso de México algo que bien señala Camelia del artículo que escribimos es que México nunca o incluso muchos países de América Latina no tuvieron un acercamiento con la diáspora calificada residente en el exterior con estos profesionistas de la salud ¿no? por ejemplo el caso como lo tuvo Argentina que Argentina se invitó y repatrió a sus médicos y especialistas para que se unieran a la lucha del coronavirus en Argentina ¿no? y muchos aceptaron pero la mayoría tuvo que hacer cambios a sus reglamentos y tratamientos migratorios para reclutar a los que ya vivían ahí en sus países o incluso atraer de otros países entonces como que eso también hizo un contrapeso en el discurso populista ¿no? en el caso de México también otra cuestión relevante fue por ejemplo la incorporación o el apoyo que el sector privado en salud hizo a la lucha con la pandemia en nuestro país bueno eso sería brevemente mis comentarios y nuevamente felicitar a todos por sus excelentes presentaciones muchas gracias si gustan le damos primero la palabra a la doctora Elizabeth para responder a la pregunta de Camelia a continuación a Ana y luego a Inés para responder las preguntas de teléfono adelante muchas gracias Alejandro y gracias a Camelia por la pregunta si la verdad es que fue algo que a mí me sorprendió cuando hice las entrevistas si yo pensé que el elemento recurrente el elemento negativo del país de origen en este caso de México como factor de empuje iba a ser la inseguridad y si si lo es pero si me llamó mucho la atención que además de la inseguridad si mencionaban de manera frecuente los empresarios el tema de la corrupción y lo que me llamó la atención es que lo mencionaban desde dos aspectos la corrupción como un elemento visto desde un enfoque muy pragmático que puede afectar la rentabilidad del negocio si hay corrupción entre intermediarios si obtienes los insumos más caros si tienes que dar mordidas si tienes que entrarle al tema de los sobornos pues eso hace que tus niveles de rentabilidad sean menores pero además lo mencionaban no solo desde el enfoque pragmático sino también desde el enfoque cívico muchos de ellos me decían a ver yo no quiero que mis hijos se eduquen en un ambiente en el que la corrupción se les haga parte de la cotidianeidad y que aprendan prácticamente a vivir con ellos yo quiero que mis hijos estén conscientes de que la corrupción pues no debe de ser un acto que de cierta manera se normalice y vinculado a la corrupción casi siempre mencionaban la burocracia la burocracia ineficiente porque a ver la burocracia pues tiene que existir hasta cierto punto es necesaria pero cuando se convierte en una situación de ineficiencia pues esa burocracia está muy vinculada con temas de corrupción y nuevamente pues una burocracia excesiva entorpece las operaciones de cualquier negocio y sobre la marcha pues también disminuye el nivel de rentabilidad de los negocios entonces bueno pues creo que creo que desde ahí lo veo muchas gracias muchas gracias Elizabeth damos la palabra entonces a Ana sí muchas gracias por los comentarios y todas las presentaciones me parecieron muy interesantes felicidades bueno número uno yo no estudio la migración calificada yo no estudio la migración calificada y si di respuestas pero en mi tesis de doctorado a lo que Telesforo apunta y sí como dice Zulema Valdés todos tenemos una ubicación social en el mercado laboral de acuerdo a las categorías a las que pertenecemos género raza nacionalidad estudios entonces cuando se interseccionalizan esas categorías nos da una ubicación en el mercado laboral lo que yo estudié lo que yo analicé a profundidad es que no lo toqué aquí ¿qué has? ¿cuáles son los factores que hacen que una mujer emprenda en el sector formal o en el sector informal? yo eso lo estudié y describí cuatro factores entre ellos la agencia que es solo lo que toqué hoy otra es la trayectoria laboral familiar que esa pesa significativamente porque si la mujer tiene a su alrededor o en su país de origen tradición comercial en cuanto llega a Estados Unidos va a buscar lo mismo y yo encontré que las que tienen estudios universitarios son las que se tardan más años en emprender porque primero buscan otras cosas y porque dio la casualidad no estoy diciendo que así sea la regla en las que yo entrevisté no había una trayectoria de comercial en su familia en cambio en cambio las que tenían menores grados de estudio analfabetas o siete años nada más de estudiar rápidamente emprendían y las que más exitosas eran en términos de económicos era una la mujer analfabeta que tenía dos negocios uno de deportes en frente del downtown que ahí se necesitan papeles para poner el negocio y otro en el market y a pesar de pero porque tenía papeles que es otro factor si tienes si eres ciudadana y eres residente se facilitan las cosas no nada más por las circunstancias en Estados Unidos sino por es como mental porque si no tienen papeles ellas piensan que no pueden abrir una cuenta de banco cuando no necesitas ser residente ni ciudadana no muchas de esas cositas que no abordé aquí pero con mucho gusto me gustaría puedo pasarme yo todo el tiempo hablando de eso porque descubrí muchas cosas también el tiempo de llegada a Estados Unidos por las condiciones a las que llegaron que fomentaron o más bien constriñen la economía y las oportunidades para que las mujeres y los inmigrantes y de acuerdo a la nacionalidad puedan emprender son esos factores que si son muy importantes muchas gracias Inés quiere responder la pregunta de Telésforo muchas gracias doctor Telésforo por el comentario sin duda yo considero también que es muy interesante analizar el caso particularmente de las migrantes calificadas que tienen alguna formación en las ciencias de la salud en este contexto de pandemia incluso dando este seguimiento a las 28 migrantes calificadas particularmente más contacto con las que están en California e Illinois que he tenido este seguimiento a lo largo de estos dos años realmente identifiqué como cambios significativos pero curiosamente dentro de las 28 migrantes mexicanas calificadas que yo entrevisté únicamente cuatro contaban con una formación relacionada a ciencias de la salud que dos eran químicas biólogas una médico cirujano y una enfermera pero en el caso de estas dos últimas son migrantes que se posicionaron en la trayectoria tipo B es decir migrantes que siempre han estado en disquilí y casualmente las migrantes que están o que se situaron en ese momento del 2018 2019 que hice la investigación en este tipo de de trayectoria son las únicas siete migrantes que no han cambiado o han trascendido de tipo por ejemplo hay algunas que estaban en mercados o en trayectorias que siempre estaban en ocupaciones calificadas y ahora con la pandemia como les mencionaba cayeron al disquilí particularmente aquellas como emprendedoras o ingenieras que pusieron sus propios negocios pero las que estuvieron en siempre en disquilí es decir en ocupaciones no calificadas son las únicas que no han cambiado de tipo de trayectoria entonces pero sí sería interesante como particularizar en esas migrantes que tienen una formación en ciencias de la salud muchas gracias Inés alguien más tiene alguna pregunta algún comentario bueno entonces vamos a ver por terminada les recordamos que el día de hoy es el primer día de este primer congreso virtual de estudios norteamericanos somos región los invitamos a seguir participando a lo largo de esta semana las demás actividades y mesas mañana tenemos mesas a partir de las 10 de la mañana con mesas sobre género y migración cooperación conflicto y anomalía en américa del norte 3 y norteamérica conexiones históricas migratorias e identidadas muchas gracias a todos por su participación por sus ponencias este y bueno esperemos vernos pronto en otra de otra manera muchas gracias gracias hasta luego muchas gracias 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 Gracias.